A finales de 2018 está preso en Nueva York, luego de que el 23 de noviembre de ese año fue arrestado en el aeropuerto de Miami. Enfrenta acusaciones por cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego para defender sus cargamentos y de mentir a las autoridades. Ayer, Tony Hernández llegó por primera vez a la sala del juez Kevin Castle sin el uniforme de prisionero que había usado durante las audiencias previas al juicio, y siguió su proceso a través de un traductor. Debido a la naturaleza del caso que involucra presuntos narcotraficantes violentos, el juez ordenó que los 12 miembros del jurado permanezcan anónimos.